El verano ya terminó, vitaminas hay que comprar, y humo y suéter para abrigar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más, y en esta ocasión, como ya leyeron en el título, pues en México ya se terminó lo que es el verano. ¿Y qué importante tiene esto? Pues realmente mucho, porque es justo en esta época de otoño, pero sobre todo en el invierno, cuando comenzamos a padecer problemas respiratorios, sobre todo aquellos pequeños de 5 años o menos, o adultos mayores. Y como se los he dicho en otras ocasiones, en este canal lo que queremos hacer es prevenir enfermedades, para que no acudamos al médico más que para chequeos regulares y para emergencia. Por eso es que es tan importante en esta ocasión hacer un video respecto al tema, porque en efecto, más allá de que son las primeras causas de enfermedades durante esta época, las infecciones en vías respiratorias altas, también es importante decir que dichos padecimientos llegan a los hospitales ya en estadios muy avanzados, cuando inclusive la vida del paciente ya está en peligro. Y bueno, ¿qué son las enfermedades en vías respiratorias altas? Pues bueno, tenemos que comenzar por decir que las vías respiratorias altas empiezan desde la nariz y terminan hasta la parte antes de que lleguen a los pulmones. ¿Y por qué es tan común en esta época del año? Bueno, lo es por dos cosas. Número uno, porque hay cambios muy bruscos de temperatura, aquí en la Ciudad de México llega a suceder que puede ser muy soleado durante la tarde, durante mediodía, y ya por la noche hace demasiado frío. Y es este último lo que nos atañe principalmente, ya que con esto puede empeorarse el hecho de que se compliquen ese tipo de cuadros respiratorios. Y pues como les mencionaba, quienes más lo van a presentar son los niños menores de 5 años y los adultos mayores, pero esto es porque ambos no tienen un adecuado sistema inmunológico. En el caso de los pequeños, este sigue en desarrollo y en el caso de los adultos mayores, este ya va en decadencia. Esto hace que en efecto esas personas sean más susceptibles para poderlas desarrollar, pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es tomar como medidas de precaución el estar bien abrigado cuando vayamos a salir a la calle, procurar traer bufanda para cubrir la boca y de esa forma evitar que el aire muy frío pueda entrar al cuerpo. Además que, bueno, en esta época del año también es muy bueno poder tomar algún tipo de complejos vitamínicos para poder reforzar el sistema inmunológico. El que más comúnmente consumimos es el complejo que tiene vitamina A, vitamina C y vitamina D. Y esto va a ayudar a reforzar un poco las mucosas de tus pulmones, de tu aparato respiratorio y evitar que tú caías muy frecuentemente en ese tipo de padecimientos. Pero bueno, ¿cuáles son las enfermedades que más recurrentemente llegan debido a esta época del año? Tenemos que lo que se va a presentar más comúnmente son bronquitis, en el caso de los pequeños bronquiolitis y en el caso de los pequeños también se pueden presentar algunos cuadros asmáticos, pero ¿de qué se tratan las primeras dos? En el caso de la bronquitis y de la bronquiolitis van a ser que precisamente, como el nombre lo dice, los bronquios y los bronquiolos tengan una inflamación. Pero ¿esto a qué se debe? Eso se debe a que toda la pata respiratoria se ha recubierto por un poco de mucosa, moco, lo que todo el mundo conocemos y tenemos como tal. Dentro de este moco lo que nosotros tenemos son algunos anticuerpos que al meter el aire demasiado frío al cuerpo vas a producir más moco de lo que regularmente producimos con el fin de proteger la mucosa para que ningún agente extraño, ya sea alguna bacteria o algún virus, pueda realmente hacer daño. Y pues aquí viene la complicación de lo que es todo esto, puesto que al producir demasiado moco queda muy poco espacio tanto en los bronquios, en los bronquiolos y más adelante en los alveolos para poder permitir el libre tránsito del aire. Y esto va a desencadenar en que la persona comience con dificultad respiratoria, lo que comúnmente conocemos con que le cuesta trabajo respirar. En el caso de niños y adultos mayores van a comenzar con lo que es un aleteo nasal, la delicia va a comenzar a abrir y cerrar mientras se están respirando. Sin embargo, aunado a esto van a tener lo que le llamamos respiración con músculos accesorios, que es esto, que los músculos de las costillas se van a comenzar a jalar hacia arriba o hacia abajo para poder intentar jalar más aire y que se reciba un aporte suficiente de oxígeno. En el caso de los bebés, lo que vamos a ver con respecto a ese sentido es que van a presentar una cosa que se llama retracción sifoidea. Y esto es que precisamente la parte del hueso del esternón, el apéndice sifoidea es la punta, se va a estar sumiendo demasiado y esto puede alarmar mucho a los papás porque se ve muy gravoso. Sin embargo, aunado a esto y debido a la acumulación de moco, lo que en muchas ocasiones podemos escuchar es que la persona que nunca ha roncado pueda presentar algún tipo de ronquido, pueda presentar algún tipo de sibilancias. ¿Qué es eso de las sibilancias? Es como cuando escuchas maullar a un gato o escuchas un silbido muy ligero cuando esta persona está dormida y no está haciendo realmente ningún esfuerzo. Se escucha algo así como esto, cuando se presenta esto pues si es de mucha atención y es necesario llevarlo a la persona a urgencias para que pueda ser atendido en la forma debida. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar si no se atienden este tipo de padecimientos de una forma pronta y adecuada? Bueno, lo primero que se va a poder suceder es que en el caso de una bronquitis o bronquiolitis, la persona pues obviamente al no poder meter y sacar aire de una forma adecuada, va a comenzar con una coloración azulácea en los dedos, en los labios y esto va a hacer que la persona comience con una serie de complicaciones metabólicas y respiratorias y obviamente esto puede ser mortal. En el caso de adultos mayores, la complicación más frecuente de este padecimiento o de este tipo de padecimientos son las neumonías, lo cual en ellos obviamente también es de muy alto riesgo porque como les comentaba al principio, el sistema inmunológico de ellos ya no está tan activo como cuando somos más jóvenes. Y esas neumonías obviamente también son letales para ellos y esto hace que en esta época del año, aparte de la incidencia, es decir, de los casos que se presentan por este tipo de cuadros respiratorios, también se aumente la mortalidad debido a este tipo de padecimientos. Por eso es muy necesario que nosotros tengamos los conocimientos necesarios para poder prevenir el hecho de que las personas padezcan este tipo de enfermedades. Recuerda que tomando las precauciones necesarias en cuanto a vestido, en cuanto a vitaminas, en cuanto a alimentación, es decir, tomando líquidos calientes, no exponiéndose a los cambios bruscos de temperatura y algo que es muy importante también es evitar quitar el frío con carbones o leñas o cosas por el estilo. Ya que esto, bueno, aumenta las posibilidades de obtener una enfermedad respiratoria a un lado a que podamos padecer una intoxicación por monóxido de carbono, lo cual es aparte de un sistema. Todos hay que disfrutar de lo que es esta época del año, previniéndonos con un abrigo, con una bufanda. Y recuerda que me puedes dejar aquí abajo tus comentarios, en la descripción te dejo el link del Facebook. Voy a estar poniendo un poquito más de información al respecto y si tú tienes alguna duda, ahí me la puedes dejar. O aquí abajo en los comentarios, si yo cuento de gusto del mundo, me voy a comunicar contigo para poder aclararla. Te recuerdo que de este lado te aparece o te va a aparecer el material de la serie para que lo puedas checar y si te gusta el contenido, te puedas suscribir a este canal. También te recuerdo que de este lado te aparece el logotipo del canal para que te puedas suscribir. Y pues bueno, sin más por el momento dejamos hasta aquí el video, no sin antes recordarles que nos tenemos que cuidar y disfrutar de esta época sin ningún tipo de problemas. Así es que, nos vemos en el próximo video. Bye.